Hoy las cosas no están bien en Veracruz, hoy hay más por ver eso, hoy hay caída económica, hoy hay desempleo, hoy hay miedo por temas de seguridad y de lo que queremos que esto se trate es que el gobierno esté con ustedes en todo ese entorno generándole condiciones para hacer más fácil su vida. Y ustedes saben quién les habla con el corazón, ustedes saben quién no viene a comentarles cuentos de mentiras, a ustedes saben cuando alguien les está hablando con sentimiento y con claridad. Usted lo sabe señores, querer trabajar desde el gobierno del Estado para que a las señoritas, a las señoras, a los niños como el bebé que están allí, les depare el día de mañana un mejor futuro Veracruz. Sí es posible hacerlo y yo me voy a ocupar de que el Estado se sienta en los temas que ustedes quieren resolver.